De lunes a viernes te damos diferentes tips, ¿no? Que sería ideal que los vayas incluyendo. Pues bueno, hoy, hoy también te decimos algo para terminar toda esta lista de tareas que puedas tener el fin de semana. Y, ¿quieres saber qué va a ser esto? Esto va a ser la posición de la semana que te voy a decir cuándo regresemos. Ya volvemos. Hola, Facebook. Se cayó la... Se cayó, ¿verdad? ¿Ahorita sí me ven? Porfis, díganme si me ven porque tengo entendido que... ¿Sí me ven? Ok, veo una manita volando. Muchas gracias. Eso significa que sí me están viendo. Ok, yo creo que es este que es el segundo. Es que como también lo comparto acá en Facebook, no sé cuál es. ¿Están por ahí, Facebook? Gracias, Eliana. Alcanzo a ver tu mensaje en el video anterior de que no se oye Yijibun y por qué le subí al volumen, pero se bloqueó. Terminó por bloquearse. Entonces, gracias. Gracias por escuchar. Y por ver. Hola, Bren. ¿Cómo estás? Gracias, señor Walter, que usted también nos está viendo. Ana Cristina. Perfecto. Entonces, ya ahora sí estamos conectados. Oigan, les platico que se me ocurrió cambiarme el arete de la nariz. Porque, idealmente, cuando yo me hice el arete, yo quería uno chiquititito que no se viera, que fuera así como que de repente dijeras tú, ¡Ay, qué onda, no! Y bueno, pues hasta la fecha no lo he encontrado. Bueno, toma la que me puse otro chiquito que traía los días pasados y se veía más chiquito, que era como yo quería. Pero traía una cosa acá adentro así como enorme. Ya sabes, entonces toda la vida tenía la sensación de que tenía como un moco o que se veía por acá. Porque luego eso es lo que pasa cuando traes aretes. Y que hoy me lo quiero cambiar. ¡Oh, Dios! Mi nariz está así de hinchada de todo lo que me dolió. Finalmente no logré, literal, meterme el que me quería meter. Y ahora me puse uno morado. Pero ¿a poco no? Se ve así como... Como... Como, ¿qué pedo? Trae un grano ahí podrido a punto de explotar, ¿no? Eso de que se vea morado... No se ve, pero ni nada. Sí, haz de cuenta. Es que, mira, el arete es la bolita. Haz de cuenta que mi niña es la bolita. Y luego es así y así. Entonces este estaba muy largo. Y aunque lo corté, el que traía hace poquito, que estaba chiquito, estaba muy largo de acá. Entonces estaba muy amplio aquí en la nariz y andaba volando. Y literal es que de repente si te descuidas, ves así y ves como algo por aquí por la nariz que parece un moco. Pero es súper incómodo cuando la gente... ¡Ay, me duele! ¿Buscas placer? Sí, me duele. Ahorita que le hice así es como toda... La traigo toda lastimada de andarme metiéndolos. Arete soy. Y lo peor es que les digo, ni siquiera tengo el que quiero. Miren, este está enorme. Y la verdad... Miren. ¿Verdad que ni se ve morado? Parece una... Como de estas espinillas cuando están a punto de tronar que están así... Y bueno, ya regresamos. Ya regresamos. Y regresamos para decirte lo que todos los viernes te decimos, que es la posición de la semana. La posición de la semana es... Amante pretendido. ¿Cómo es? Bueno, coloca un consolador en una silla o en la cama y móntalo salvajemente. Puedes frotarte contra él a medida de que te penetra. Déjate llevar por el momento. Incluso, si no puedes llegar al orgasmo con la penetración, bueno, claro. Podrás sentir muy, muy placentero, mucho placer con esta posición. Entre las ventajas, pues bueno, ya sabes. Te ayuda a conocer lo que te gusta y a practicar. Para cuando tengas relaciones con quien sí te gusta, te sientas más cómoda con los movimientos, pues ya estarás familiarizada. Por supuesto, te recomendamos mantener la higiene de este vibrador, también conocido como consolador. Y bueno, si no te es fácil ponerlo sobre la cama o sobre la silla, también puedes ponerlo adentro de una almohada. Lo pones en la almohada, le haces el hojito, lo sacas, ya sabes. De verdad es que, híjole, hay tanta creatividad. Hay quien lo ha hecho en unos monos de peluche. Y bueno, si realmente ni te quieres complicar, pues voy a comprar un de positivos que son así como unas chalupitas o algo así, que está así curvito, el pene, lo pones y te sirve para que puedas estarte meciendo placenteramente. Esa, esa es la posición de el amante pretendido. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál, cuál, cuál es el mejor mes para tener? ¡Sexo! ¡Sexo! ¿Cuándo se te antoja más? Pues así como que ponerle, ¿no? Así, a ver qué más se diría, ponerle, follar. Eso sí lo podemos decir. Sí, ¿verdad? Tendrían que ver la expresión de Walter, que es así como, y eso que está de espaldas, ¿no? Pero ya nada más lo veo que levanta las manitas así como, pues ya qué, ya lo dijiste. Aparte es como, bueno, te diga que no lo digas o no, de todas maneras lo dices. No, eso no lo puedo decir, Walter, ¿no? Este, como qué otra podríamos decir, eh, montar, este, ah, cuchiplanchar, claro, claro, eso es básica. Cuchiplanchar, ¿qué mes le gusta a usted cuchiplanchar? ¿Qué mes le gusta? ¿Cómo le dicen ponerle Juan al niño o ponerle Pepe al niño, no? ¿Cómo le dicen? ¿Sí has escuchado esa, Walter? A ver, ¿qué mes le gusta a usted para darle de cenar a Pancho más frecuentemente? Este, eh, ¿qué, qué otras cosas? A ver, ayúdenme, ayúdenme, ya saben que a mí no se me da la vulgaridad. Pero lo puedo repetir. A ver, ayúdenme todos los que me están escuchando. ¿Qué otro sinónimo? Y lo peor del caso está en que cuando yo daba clases en la universidad, esta era parte de las clases que dábamos. Pero a ver, díganme, díganme sinónimos comunes de cómo le dices a tener relaciones sexuales. Cuchiplanchar, este, ponerle Jorge al niño, ándale, gracias Ana Cristina, ya decía yo, gracias, digo, es que aquí en Facebook nos están viendo. Sí, ya decía yo que era ponerle algo, entonces ponerle Jorge al niño, cuchiplanchar, este, ay, no puede ser posible que se me olvidaran, 682, 34, 50. 6, 19, 6, 88, 2000, no me van a decir nombres, nada más díganme, sinónimos, sinónimos, cómo se le dice, cómo se le dice, así como cuando uno está haciendo esas cositas, pues, así como cuando uno está ahí. WhatsApp, también es que atornillar, gracias Venus, atornillar, atornillar es otro sinónimo. Llame, díganme algunos, hacer cositas, ah, claro, Bren, claro, claro. Bueno, ¿qué, qué mes quieres hacer cositas? Gorilear, ándale, esa es nueva, pues, es que a lo mejor tu marido va a estar como gorila. Ja, ja, echar, echar brinco, claro, mata, echar brinco, hacer la tarea, exacto, hacer la tarea. Mojar la brocha, es cierto, mojar la brocha, echar brinco, echar pata, ¿no? Echar pata también es otra que se dice comúnmente, echar pata. ¿Sí saben por qué? Porque se supone que las piernas se tensan y se hacen así como, sobre todo la mujer se tensan y se hacen, se tuercen, entonces es como echar pata. A ver, a ver, échenle, 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 échenle más, así como díganme más cosas, así. Ja, 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 díganme más cosas, ya son peores. Ja, 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 a ver, vamos a recibir una llamada, 682-3450, 619-688-2000, díganme sinónimos, pero no se pasen, eh, porque luego nos cuentos. Habla, muy buenas tardes. Veía, roganta, mira, está el de Tronchar. Tronchar, claro. Y el de Macarrón. Macarrón, ese de Macarrón, no me lo sabía, ¿por qué? Sí, porque sí, dicen todos Macarrón, Macarrón, hasta la canción está. No sabía que por eso la canción decía Macarrón. Sí, sí, entre los masculinos suelen utilizar este término. ¿Y qué le dice? Macarrón. Así dicen. Ah, genial, genial. No, ya no podré ver, este, la sopa de Macarrón de otra forma. Ah, pues ahí está, bella. Ahí te dejo. Gracias, gracias. Oye, ese de macarón está genial, no me la sabía yo. Este, nos están diciendo por acá bajarse al agua. Ay, bueno, es delicioso bajarse al agua, ¿no? También la de qué, bajarse por los chescos, ¿no? Bueno, esas tienen que ver con insinuar sexo oral, pero bueno, sí también aplican ahorita que estamos preguntando. Me dice Cherry, como dice mi esposo, y vamos a comer pollo. Yo, ¿por qué? ¿Tu esposo se llama pollo o qué? Ay, hoy vamos a comer pollo, santa madre de Dios. Y yo pensar que cada rato como pollo, pero no de eso. A ver, ¿qué otros sinónimos? Esto me gusta, me gusta, me está divirtiendo. Díganos, ponerle crema al bolillo. Dios, qué asco. Sí, no ponerle crema al bolillo, ponerle mayonesa a las tortas. Ay, Dios. ¿Qué otros? ¡Ah, no! ¡Por favor! Gratinar el mollete. Ay, no, no. Ay, Dios. La próxima vez que yo quiera molletes ya no los voy a poder ver igual. Eh, sí. Cuchiplanchar, sí, ese ya, 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 ya lo, ya lo habíamos dicho. Pero hay uno que es sinónimo de cuchiplanchar, o bueno, que va por ahí. Es cuchiplanchar o fajo, algo así, pero, pero suena similar. A ver, échelé, échelé, díganme. Este, este, díganme, que sí, que sí, o yo. Ah, claro, claro. Matar el oso a palos. ¡Ah! Apuñalar, Walter. Apuñalar el oso. Bueno, hay quienes lo matan a palos y hay quienes lo puñalan. ¡Ugh! Depende si el señor tiene un palo o un puñal. ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón. Eso no es sexy que les tosa yo en el oído. Este, fornicar. ¡Ay, gracias! Nos estaba pasando la primera fornicar. ¡Ay, pero es que la verdad cuando escucho eso casi me quiero hincar y... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pedí pepón! ¡Ja, ja, ja, ja! Es como mucho de la iglesia, ¿no? Lo de fornicar, ¿no? Fornicarás. ¿Qué otros, qué otros? Díganme, bueno. A ver, díganme qué otros sinónimos y también díganme qué mes, qué mes les gusta más fornicar, qué mes les gusta matar el oso a palos. ¿Qué mes prefieren para atornillar? ¡Ay, lo de gratinar el mollete! ¡Ja, ja, ja! No sé si lo quiero. ¡Ay, no! No, vamos a cortar el pasto o vamos a regar el pasto. ¡No, no, no, no! ¿Cómo lo van a regar? ¡No, no! Bueno, ¿qué mes les gusta matar el chango? Despeinar la cotorra, claro, claro, despeinar la cotorra es otra. Despeinar la cotorra, a ver, ¿qué mes les gusta para mojar la brocha? ¿Qué mes les gusta para hacer la tarea? Acá por acá ya van varios que nos dicen que en invierno por el frío. Oye, pero a ver, vamos diciendo, este, si es invierno por el frío, por ejemplo, ayer, ¿no? Ayer que estaba haciendo un frío de los diez mil nabos, que es cuando yo dije yo, ¡ay, qué fellito, no! No tener con quién que te quite el frío. Hasta en un sentido padre, pues. Pero si tú, a ver, neta, es como ahorita yo tendría que desnudarme, encuerarme, ¿puedes poseer mis pijamas tan calientitas y salirme de mi enorme cobija? O, pues bueno, es que precisamente por estar ahí ya se te quita el frío, ¿no? Fíjate, nos dicen febrero, el invierno por el frío, diciembre. Es solamente hay dos personas que dicen que cuando hace calor, por acá, por acá nos dice Venus, cualquiera que no sea caluroso. Ay, yo sí, échate, este, en el calor y en condición Santana, cuando no puedes ni respirar, o sea, es como no puedes respirar para lo básico, menos para jadear. Este, meter el coche, meter el coche, otro sinónimo. No, pues acá, mejor meterla es yuvino. Oiga, pero es que si usted tiene un smart, ay, cosita. Eh, en tiempo de frío, dice Matajuares, Ana Cristina, mis dos niñas nacieron en octubre por lo mismo, con el ejercicio uno suda. Exacto. Yamato nos dice, vamos a ponerle aguacate a la torta. Santo Dios, tan rico que sonaba eso, pero ya, ya ahora lo pensaré diferente. Díganme, díganme más sinónimos y díganme qué mes les gusta ponerle, que ya volvemos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. RCN 1470-AN, transmitiendo desde Manuel Márquez de León. Checar, claro, checar el aceite. RCN 1470, una estación de un culián. O sea, luego es el sexo oral. El sexo oral, no nada más cuchiplantear. Oye, pero es que, ¿qué te dijo? Culiar, ¿no? Pero es que culiar es... Sí, pero eso no la podría decir al aire. Sí, no, 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 no. Había uno también, creo que la que me acabas de decir. ¿Cuánto juntamos las miedades? ¿Cómo es que si lo no sé qué con no sé qué? ¿Por qué no juntamos lo no sé qué con lo no sé qué? Ah, de corriente, porque yo dije, ¿de qué? ¿Del Juan Luis Guerra? No, los niveles de energía son 110, 220 y 440. Ah, sí, 440. La que la utilizan para cortar lo que está demasiado. Es a nivel industrial y esa pulveriza. Pero eso se ve como 440 por corriente. Todos los días se aprende uno. Ah, ese se cae el aceite. Ahorita lo digo. Sí, lo de 440 está curado. Muy tiernita que hay. Hay una vuelta. Vamos a estar juntos. Ah, sí, sí, sí. Vamos a estar juntitos. Esa. Vale, que le da el vuelco total a la tinta. La roja. En 12 con 33 minutos continuamos con más aquí en tu espacio. Íntimamente con Roberta a través de RCN 1470, la radio que te escucha. Y nos vamos a la información del tráfico. Para ti que cruzas la frontera San Isidro, 25 puertas están abiertas, 95 autos a la espera del lado izquierdo, 450 en las filas Ready Lane. Ah, ¿por qué no nos juntamos donde veamos tan fuerte? Mejor por donde comemos, ¿no? Ah, qué romántico. No, y como les he comentado una y otra vez que la tecnología no tiene palabra de honor, así que me está haciendo una mala jugada aquí para el reporte de tráfico. Ya lo tenemos por aquí, ya se decidió. Entonces, a César. 450 en las filas Ready Lane, 120, 300 en el cruce peatonal. Otay, 11 puertas, 70 autos en carriles regulares, 500. Díganme más sinónimos, díganme cuándo les gusta. Continúa la temperatura agradable en nuestra región Tijuana, San Diego. Al momento tenemos 22 centígrados. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. ¡Gracias! 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 Ya estamos acá de regreso. Oigan, pues aquí me siguen diciendo guarradas. que por qué no nos juntamos por donde veamos eso está muy triste digo yo porque mejor no nos juntamos por donde comemos no así rico y que te hablaron a ti Walter que me dijiste que a la de checar el aceite si usted debería poner en práctica más frecuentemente revisar el aceite o eso puede ser bueno puede ser bueno pero este que más me dicen oye nunca me imaginé tener un programa donde yo dijera díganme usted guarradas hábleme díganme guarradas no 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 bueno hasta eso que los que me están diciendo no son guarros no de verdad es que hay otros que pueden ser muy muy vulgares ya decíamos ahorita en el corte Walter y yo que hay algunos que podían pasarse de guarros creo zambutir el bagre que es un bagre Walter que es un bagre es un pez de agua dulce ah ahí está delgadito o que así medio ah bigotón entonces que zambutir el bagre por acá me dicen que en junio en junio pero en junio hace calor no fíjate que lo que dice Ana Cristina es cierto yo veo y creo que en octubre les comenté eso que como hay gente que nació en octubre o sea de seguro sus papás le ponían Jorge al niño en enero verdad porque ah que casualidad pero hay mucha gente que nace en septiembre en septiembre y octubre hay mucha gente dicho sea de paso mi mamiringa es de septiembre y mi papiringo de octubre entonces uno dice bueno pues Walter es de septiembre no aquí nos dice Ana Cristina mis dos hijas nacieron en octubre los dos hijos de mi mejor amiga Anita quien le mandamos un beso nacieron en octubre o sea uno dice no que se me hace que ustedes aquí como que se quitan el frío de esa forma o que no voy a decirte que las bajas temperaturas no predisponen a mantener relaciones sexuales o pues pues no me están diciendo ustedes que sí porque la encuesta de la universidad médica de Graz en Austria que se realizó una mujer mujeres de 18 y 30 años dice que no sin embargo y a pesar de disminuir la actividad sexual el invierno favorecería la creación de vínculos de pareja monógamos y más estables ¡zas! oiga apúrele a tener novio apúrele a tener pareja porque en invierno es cuando usted puede afianzar el vínculo o sea en verano no porque bueno ahí se habla promiscuidad curvas y demás no desnuder solo el 33% dice preferir el invierno menos propicias aún resultan las fechas navideñas con un 28% neta de verdad a ver díganme todos los que tienen relación de pareja porque yo ya no lo recuerdo no es cierto a ver pero díganme de verdad en diciembre no se antoja las fechas navideñas que te quitan bueno la verdad es que también es que si no te dieron un regalo no te ayudan a poner el arbolito no se a lo mejor estas preocupado porque con que vas a comprar los regalos el santo claus y demás no puede ser díganme díganme ustedes dice venus que los de que los de septiembre no son los del año nuevo aquí te va tu regalito de año nuevo meja para que tu año sea diferente ay no por dios por los clavos de cristo de repente me hice muchas burradas dice beto que de octubre a diciembre yo me imagino que de octubre a diciembre este son cuando hay muchos ay claro lo amé lo amé checa esto dice fer quieres ver una película no sé si te había dicho que el otro día me decía un amigo le decía oye vamos a ver netflix no y me dice no porque yo bueno él es gay no y me dice no me dice es que pues yo soy gay y no me gustan las niñas y yo así como gay que tiene pues si vamos a ver netflix me dice no es que ahora ver netflix es sinónimo de tener sexo entonces cuando tu le dices a alguien que onda vamos a ver netflix es porque vas a terminar cuchiplanchando hazme el favor yo no me la sabía claro que bueno tuve adolescencia y también sucedió esto de que eso de vamos a ver una película o te invito a mi casa a ver películas pues no era como que nada más vieras películas verdad eventualmente terminabas viendo o metiendo o sintiendo otras cosas digo digo no hombre y este truco de la cobija por dios espero que mi madre no esté escuchando hoy esperamos que no esté escuchando porque luego se entera de cosas ya me puse roja ya me puse roja lo bueno es que ustedes no lo pueden ver en fin el tema es si hoy hoy en el 2017 casi 2018 te dicen vamos a ver netflix hija mía te van a ver otra cosa también aquí nos mandan otros sinónimos a conejear sí 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 hacerle como los conejitos eh osito de peluche aquí está tu estuche ay no 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 qué es eso la verdad es que no sé si este correr porque es demasiado lago no imagina neta 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 imagínate que estás saliendo con un vato no así con este que estás así como en dates y todo y de repente te dice pues aquí está tu estuche mamita su madre no bueno aparte sería al revés no que no se supone que nosotras somos el estuche de ustedes sí no bueno pero es que también nosotros tenemos la joyita bueno es que ahí ahí nos este nos guardamos mutuamente no cállate que la que me acaban de decir que tus que tus cuevas tus cuevas también hace el favor el tributo a las cuevas no bueno retosar el camarón oye pero que no retosar es ya cuando está descansando el camarón si no pues es que si ya está descansando el camarón pues ya ya pasó la actividad ya ya pasó lo bueno apuñalar la jaima ay no por dios apuñalar la jaima no pero es que yo digo que afán tienen ustedes de apuñalar así a estar el puñal para que quieran usarlo tanto este que si contesto preguntas claro adelante digo hoy estamos platicando acerca de cuál es el mes que que más pero claro matar el gusano no 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 pobre gusano bueno sí porque aparte vomita no cállate nos escribe por acá arla ed cómo me has hecho reír hoy roberta bueno pues yo 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 aquí se hace lo que se puede con lo que ustedes dicen y dice yo tampoco te puedo decir nada porque mi mamá también te ve si amamos a las mamiringas pero luego este uno no puede decir mucho dice está haciendo frío vamos a meter la leña a ver qué ay a ver a ver a ver este está haciendo frío vamos a meter la leña a la chimenea o no sería meter el leño sonó peor no no por dios por dios a ver qué otros sinónimos de verdad es que arrimar el camarón aplastar la papa ay por dios aplastar la papa ya pobrecita no 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 los aplasten tanto eh no los pueden mayugar pero no la aplasten porque vamos a chupar no pero vamos a chupar es más como ir de pistear no ah que cuando le dices a alguien vamos a chupar es que van a terminar cuchiplanchando valga mi santa madre de dios ya ya entiendo o sea que cuando me dicen vamos vamos a echarnos unos tragos es también otro tipo de tragos bueno eso va aprendiendo uno sí sí estoy leyéndolos en el 1 2 3 69 69 que es nuestro whatsapp también los estoy leyendo por acá por facebook muchas gracias por todos sus sinónimos díganme díganme que mes les gusta más hacer cualquiera de todas estas cosas lindas y guarradas oye fíjate que sí es cierto que insisto no son leperadas no son vulgaridades porque bueno hasta hoy no se han pasado con ninguno de los que me han dicho y eso se los agradezco mucho pero fíjate que es cierto casi no hay cosas tiernas ¿no? hace un ratito me decías ¿qué me dijiste Walter? vamos a estar juntitos vamos a estar juntitos ¿no? o el de vamos a hacer cositas creo que son los únicos que han sido así como pero de ahí ya bájate del guayabo ah yo me la sabía que le gustaba estar arriba del guayabo ¿no? realmente todavía no conozco un guayabo creo que el día que conozca el guayabo voy a entender por qué por qué lo dicen particularmente ¿es diferente ese árbol o qué? o porque tiene bolita no sé por qué particularmente han dicho el guayabo pero bueno mientras ustedes me siguen diciendo esto fíjate que te platicaré que dicen que al llegar diciembre bueno vamos a poner una pausa ahorita te platico no sí este Arla uno que de repente dice cosas bueno yo espero mi madre ahorita no me quiera colgar no creo que ahorita no está viéndolo este que chido Marta oigan pues las dos escríbanme por whatsapp no voy a decir quién es quién escríbanme digo 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 no se no se aprieten compartan pero escríbanlo de verdad que la próxima vez que haya Guadalajara las quiero conocer están recuradas Ana Cristina treparse el guayabo ya ya dijimos la del guayabo ahorita insisto que voy a tener que buscar un guayabo para entender por qué por ese o cuando ya vaya mi grabación que ya mi mamiringa nos juntamos las cuatro entonces las ponemos ahí para platicar Arla y tú y yo para platicar por otro lado ¿no? no, no me llamen solamente mándenme whatsapp denuncia o noticia a investigar hasta llegar a la verdad y hacer justicia en un deslito imprescindible y continuo Senado de la República legislando comisión de futuro sexagésima tercera legislatura tú también puedes ganar una tele de 40 pulgadas ahorita aprovecha nuestras ofertas semanales carne molida de cirloin de red 109 pesos kilo recuerda que por cada 300 pesos de compra puedes llevarte uno de los 4 mil premios al instante con la navidad calimax permiso que no pueden hablar porque están las otras no, no pero está bien no se vayan no se vayan mejor mándenme whatsapp mándenme whatsapp oigan pero bueno no sé si están juntas entonces luego ya sé ¿no? cuando esté en la otra teclando así como de ¿vas a decir algo? no por dios quiero llorar de verdad es que ustedes no saben cómo sufro yo con la ortografía de las personas que me mandan preguntas o sea es que aquí entre nos lo voy a decir porque probablemente nadie más lo pueda volver a escuchar pero a veces si me dan ganas de decirle a ver si no escriben bien usted su respuesta su pregunta no tendrá respuesta es más a veces digo yo mire primero aprenden a escribir y luego ¿verdad? ¿será? seguimos aquí platicando entre sinónimos entre cuál es el mes y por qué que le gusta a usted más hacer las cosas fíjate me llega una pregunta que primero mis ojos quieren llorar pero te las voy a leer dice mire yo le hago el sexo oral a mi esposa pero cuando la penetro no duró mucho habrá una técnica para durar más esto no me había pasado a mí de un tiempo para acá me pasa eso bueno eso tiene que ver con no poder controlar la eyaculación y le hemos dicho que muchas veces influyen los medicamentos si es que hay algún cambio o se empiezan a tomar algunos medicamentos y mucho tiene que ver la ansiedad y la serie de pensamientos que se tienen al respecto sobre todo la forma en la que se reacciona la primera vez que llega a suceder y eso es lo importante muchas veces a los hombres les sucede que no controlan la eyaculación que se les baja la erección y es normal no pasa nada de repente una u otra vez está bien pero cuando los hombres como diríamos casi casi que se trauman y se quedan así como obsesionados con el miedo entonces muchas veces se casan con esta situación definitivamente yo te sugiero ve a terapia sexual en el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993 con gusto podemos ayudarte porque es importante no dejes pasar más tiempo para que esto no se haga una situación más complicada y de verdad es que no sé a veces me pregunto es más no me voy a preguntar nada hay un comentario que uno quiere hacer acerca de la ortografía de cómo escribimos por qué por qué por qué escribimos tan mal desde que están los medios electrónicos neta no sean mala onda aprendan ortografía a veces de verdad que mis ojitos lloran de verdad de verdad verdadera es más hasta no me inspiran nos dice Venus no son tiernas porque son los hombres los que los dicen y presumen como siempre pues sí y entonces qué decimos las mujeres Venus vamos a hacer cositas vamos a estar juntos qué más decimos las mujeres a ver ayúdenme para decirme digo porque las mujeres de repente sí decimos algunas de esas o al menos las entendemos pero cómo decimos las mujeres cuando a lo mejor nosotros decimos ay tengo frío ¿no? y entonces ustedes hombres tienen que decir que nos van a quitar el frío ay ya entiendo y yo ayer que me estaba quejando ya entendí ay ya entendí porque yo ayer ay ya entendí dups dups la sexóloga balconeada es que el día de ayer yo estaba conquistada tenía frío y tenía frío entonces ya entendí todos los ofrecimientos pero bueno Fer nos dice está muy bueno el tema de hoy señorita ya que nos ayuda un poco a desestresarnos con risas ya que esto nos ayuda más estaría bien temas así los viernes para irnos felices Fer déjame decirte que es la idea de los viernes pero es que ustedes no jalan sí 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 la idea es pues empezar a diríamos los de aquí empezar a agarrar cura no pues digo es viernes hay que divertirnos y sí de verdad es que me queda claro que muy probablemente a lo mejor sí ojalá sí que lleguen con su pareja y le digan vamos a gratinar el mollete porque seguro una de dos o tu pareja se ríe o dice que naca o que naca y ya no quiere pero bueno el tema es que te diviertes yo siempre les he dicho de verdad de verdad es que el sexo lo tenemos que disfrutar nos tenemos que reír es el juego de los adultos no puede ser tan serio entonces bueno a lo mejor yo sé que no les va a cambiar la vida sexual pero les va a dar un poco de diversión y la otra que a mí me super encanta a ver neta neta hay que amar nuestra cultura de verdad es ustedes lo saben yo no nada más uso blusas y bolsas bordadas amo mi cultura es es la neta el planeta tenemos tantas cosas también hay que entender que si a tu pareja no le gusta que le hables así pues tampoco funciona pero también tú como pareja no te aprietes o sea de vez en cuando una o dos cosas así medio guarras que te hagan reír un rato que te hagan reír un rato puede ser bueno no o sea bueno dice Beto me dejas picar la papaya eso sonó casi sexy no leónidas yo sigo probando los resortes de la cama en diciembre sin problema solo que vestido de santa claus y como yo si puedo ver la foto déjenme decirles que ya lo imaginé vestido de santa claus para que haya variedad la frase aquí te traigo tu regalito reina otra frase pídele tu deseo a santa nena y otra más tons que mamá claus vamos a ser más enanitos no 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 por favor no 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 es que la verdad es que yo no sé si alguien me dijera vamos a ser hijitos si yo me pusiera caliente o me pusiera fría o sea no sé no qué susto no 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 qué chistoso aquí siguen llegando los mensajes y yo me sigo divirtiendo con ustedes nos dicen batir el chocolate de hecho está hay una frase completa no que dice que si que si así lo mueves y lo bates no cómo cómo harás el chocolate cómo va Walter si así lo mueves y lo bates qué rico chocolate ¡Auch! ay la amé amé a Venus amé a Venus ¿se acuerdan que Venus un día nos platicó hace mucho tiempo que lo que hacía era que a ella como odia planchar ¿no? las camisas o sea planchar la ropa actividad doméstica que odia hacer esa actividad doméstica entonces que se espera para eh plancharle las camisas al marido y que cuando se las plancha le manda un mensajito de te planché tus camisas ¿no? entonces el señor ya sabe cómo tiene que corresponder a ese favor cuando llegue entonces en este momento Venus nos manda a decir te planché tus camisas imagínate el señor ya sabe ¿no? este bueno nos mandan otro mensaje de mis chapetes de verdad es que ustedes está chistoso porque a la gente le llama mucho la atención que tengo como muchas chapas y en esta temporada invernal bueno me pongo súper chapeada pero súper chapeada vamos a matar el oso apuñaladas ay Raimundo llegaste tarde de verdad Raimundo ese ya lo habíamos dicho en el primer corte pero sí matar el oso apuñaladas es otro ah mira ya me mandaron el mensaje también dice así si así como lo mueves lo bates hay que recocho con la té bueno es que ya casi que luego nos estaríamos yendo a al de los ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esto cuando le dices algo lindo que es bien guarra a las personas y que crees que le va a gustar? piropo piropo ¿no? no bueno en los piropos hay mil las curvas y los frenos y todo eso ¿qué les parece si vamos haciendo un programa o otro viernes de piropos? ¿no? por lo pronto hoy nos hemos quedado con sinónimos de este de echar pata de estar en la cama vamos a hacer uno después sobre esto pero te decía yo que bueno al llegar diciembre muchas personas entran en estado de depresión melancolía por los cambios de clima por las experiencias personales por los recuerdos ¿no? de este año y bueno sabemos que el sexo verdaderamente es benéfico porque liberamos endorfinas nos sentimos mejor y más felices pero no nada más este es la única ventaja ¿no? sabemos que el contacto piel a piel aumenta los niveles de oxitocina haciendo que tu estado de ánimo mejore de manera notable por lo que se fortalece el sistema inmunológico esto ya lo sabíamos y tener sexo ay entonces por eso me estoy enfermando ya ves o sea si usted no se quiere enfermar de la gripa pues échele ganas échele ganas ahí ¿no? tener un incremento en la actividad sexual durante el invierno te va a ayudar a reforzar el sistema inmune a disminuir de manera notable el riesgo de padecer enfermedades respiratorias ya lo sabemos también que más orgasmos de acuerdo a un estudio de la universidad de Groningen usar los calcetines durante el sexo es una buena manera de conseguir más orgasmos al menos para las mujeres así que por favor no dejes de lado tus calcetines calentitos fíjate que yo había tenido un paciente si les dije esto que el pobre no lograba sostener las elecciones porque se quitaban los calcetines y le daba mucho frío y cuando descubrimos esto pues bueno listo ¿no? a usar calcetines dice te conviertes en una persona más atractiva en los meses cercanos en la época de frío los hombres consideran más atractivo el cuerpo femenino lo que puede causar un aumento en actividad sexual en el invierno claro yo me imagino que si tenemos curvitas y carnitas como nosotras aparte nos vamos hasta calientitas ¿verdad? la piel extremadamente radiante hacer el amor y conseguir un orgasmo aumenta los niveles de estrógeno y hormonas directamente relacionadas con el brillo y la tesitura de la piel que son dañadas por el frío invernal si te has dado cuenta que en invierno la gente hasta se ve gris así como que no tiene color ¿no? y por último pues bueno sabemos que aumenta la autoestima que pues puedes utilizar ropa que antes no te animabas y que puedes ni siquiera prescindir o no necesariamente necesitar un baby doll porque bueno hace tanto frío que nadie te lo va a ver nos dice que su mesa bueno nos mandan piropos vamos a ponerle la peluca a Lupillo ándale esa no me la sabía y yo pues yo me voy porque el señor Walter ya me está corriendo y con esa música más me va a correr entonces ay es música navideña hoy por dios hoy se conmemora el día mundial de la lucha contra el VIH por eso es que seguramente hoy vas a estar hablando escuchando mucho de ese tema disfruta tu fin de semana ten un buen momento con tu pareja y el próximo lunes nos escuchamos aquí hoy en la noche a las 9 de la noche voy a estar con Vanessa Green en la 94.5 la invasora no se te olvide próximo lunes Walter nos vemos aquí gracias a todos los que me escribieron en Facebook que me hicieron el día a todos que me escribieron en Whatsapp que nos ayudaron a divertirnos mucho muchas gracias próximo lunes aquí nos vemos hasta pronto bye muchas gracias por el programa de hoy estuvo muy divertido de verdad vamos a hacer otro de los que les dije de los piropos si Ana si gracias es que se me pasa vamos a hacer la de los piropos ese también va a estar divertido bye